Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 10 de mayo. Empezamos a grabar a las 9 menos cuarto de la mañana, hora española, 3 menos cuarto de la madrugada, hora de Nueva York. Y a estas horas, pues seguimos teniendo un mercado claramente alcista, está fuerte, está subiendo con amplitud, con poco volumen aparentemente. Seguimos teniendo el problema del bajo volumen, pero eso no es un problema, porque fíjense, por un lado, en el paper de cierre de ayer de Goldman, vuelven a advertir del bajo volumen, 9.800 millones de acciones negociadas, cuando el promedio anual es de 11.400 millones, es decir, volumen bajísimo. Y, como pueden ver, ayer fue el día con menor volumen, hablando de nocionales, de todo el año. Es decir, que por un lado parece como si al mercado le diera igual, pero realmente no es así, porque en el paper de Arroba Inversores Institucionales, su canal de Telegram, nos informan de que, a pesar de que el volumen fue bajo, casi todo el volumen fue comprador. De esto ya advertimos en el vídeo de cierre de ayer, la gran diferencia que hay entre el volumen comprador y el vendedor. 500.000 millones de dólares de volúmenes de compra. Entonces, hay menos volumen, pero el volumen es muy comprador. Hay una buena amplitud, además, de mercado. Y no vale aquello de que es que está subiendo rápido, que si se sobrecompra, que si no sé qué. Esto hay que erradicarlo. Fíjense en este gráfico de largo plazo. Es un gráfico de Bank of America sobre el SP500 y todo esto de las sobrecompras y las sobreventas. Aquí, lo que están usando es un gráfico mensual del SP500 y usan un indicador como otro cualquiera para medir la sobrecompra. En este caso, el tanto por ciento de Williams. Es un gráfico de 28 barras. Bueno, pues como ven, todas las grandes subidas del SP500 vienen con el indicador muy sobrecomprado. Y mientras se sigue subiendo, pues el indicador sigue muy sobrecomprado durante meses, incluso durante años. El mercado es así. Es muy asimétrico. En cambio, en la sobreventa reacciona rápidamente arriba, pero ahí es donde está el peligro. Entonces, tenemos un concepto de los indicadores de sobrecompra, sobreventa erróneo. Realmente, las grandes subidas y las grandes bajadas, miren aquí también, estaban sobreventa, se van a producir mientras los indicadores de momentum siguen persistentemente en sobrecompra o en sobreventa. Así que hay que erradicar ese concepto. Y de ahí este indicador que ya saben que me gusta a mí con el RSI, que cuando da sobrecompra es cuando empieza lo interesante, no cuando va al revés. Esto funciona así, hay que tenerlo claro. Bueno, con todo esto, el DAX más 0,32%, el Eurostoxx 50, ojo, más 0,30% y 5.060. Es decir, en la gran resistencia que le forman los máximos anteriores y si lo rompe, estará en su vida libre, técnicamente hablando. Así que mercado es muy alcista. Y por cierto, ya han empezado a aparecer histograma verde de que el momentum alcista en el Eurostoxx 50 se ha recuperado tras la corrección. Nos está dando recuperación del momentum alcista. Esto no garantiza que vaya a seguir subiendo, simplemente dice eso, que está otra vez en momentum alcista. El IBEX 35, que ayer lo pasó mal por las bajadas de BBVA después de la OPA hostil contra el Sabadei, hoy intenta recuperarse con una subida de 0,05%. En divisas hay poquito cambio. En todo caso, destacar la subida del dólar yen de un 0,19%. El Bitcoin tampoco se mueve mucho, menos 0,18% hasta 62,978. Y los bonos europeos están al alza, porque ayer no fue una mala sesión para los bonos americanos. Tuvieron una subasta de 30 años bastante favorable. Y además, pues el dato de paro semanal animó a los bonos, porque fue el dato de paro semanal más alto en nueve meses. Esto hizo renacer las esperanzas de que el mercado, del mercado, perdón, de que por fin el mercado laboral pues estuviera calmando un poco. Así que los bonos bien. Esto es muy importante para las bolsas. Los bonos están calmados, las bolsas también. Y la rentabilidad del bono americano a 10 años pues está tan solo en el 4,46% en este momento. Ha habido declaraciones de Daily, de la Reserva Federal, durante la noche, que no han preocupado demasiado los bonos. Se ha limitado a decir que sigue la desinflación. Esta parte ha gustado, que sigue la desinflación. La Reserva Federal entiende que sigue desacelerándose la inflación. Eso sí, aunque tienen dudas, como es normal, por los repuntes recientes. Pero no ha sido un discurso demasiado dramático y eso los bonos pues lo han agradecido. Mientras tanto, bueno, también ha habido un comentario importante durante la noche de Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que ha dicho más o menos lo mismo, que la inflación está bajando claramente, que ha bajado mucho, aunque aún no está dominada del todo, pero que el proceso de desinflación pues es claro y evidente. Eso es lo que ha dicho. Y hay un dato macro que no favorece a los bonos, eso sí, que se ha dado esta mañana el Producto Interior Bruto de Reino Unido. Reino Unido ha salido ya de la recesión con este dato, en la que estaba. Ha subido en el primer trimestre un 0,6%, mucho mejor que el 0,4% que se esperaba. Dato de Reino Unido. En cuanto a los futuros americanos en Wall Street, pues siguen con la subida, más 0,12% el S&P 500, más 0,12% el Nasdaq, más 0,20% el Russell. Y atención al nivel en el que se mueve ya el S&P 500 futuro, 5245, estaría consolidando definitivamente la ruptura de 5200 por parte del spot. Aquí tenemos el spot, consolidada la ruptura de la media de 50, claramente, y atención a la resistencia de los máximos anteriores en el entorno 5250, más o menos. Lo importante, además, es que con el cierre de ayer, en el 5214, pues está ya moviéndose por encima de esta importante zona de resistencia cuantitativa que tenía. Miren el mapa de inversores institucionales, está aquí. Esta resistencia es muy fuerte. De hecho, ya casi es tan grande como el 5000, el soporte psicológico de 5000. 5214, más lo que sube ahora al futuro, estaría como en 5220 o así. Mientras se mueva por encima del 5200, lo normal es que acabe en el 5300. Todo sigue muy alcista. Como les acabo de comentar, la estructura cuantitativa es claramente alcista. De hecho, observen cómo el muro de call, ante la presión alcista, se ha movido un poquito más arriba y ya no está en 5200. Ahora está en 5250. Y el soporte cuantitativo, que es el muro de puts en las opciones 0DT, también ha subido y ahora está en 5165. Es decir, que todo el mercado se ha desplazado hacia arriba. Por lo tanto, pues nos dicen que, un poco más arriba en el texto, que lo más normal es que se mueva entre 5165 y 5200. Mercado, pues desde el punto de vista cuantitativo, claramente alcista. Primer soporte muy importante en 5200. Eso sí. Ya que estamos con el paper, pues vemos los escenarios para hoy. Escenario alcista, pues sería romper el 5250, que le llevaría como poco al 5300. El escenario bajista, pues sería perder el soporte cuantitativo, ese muro de puts en las opciones 0DT, 5165, que podría castigarle hasta la zona 5085-5096. Y el escenario muy bajista, pues que se perdiera esta zona intermedia, 5085-5096, y se perdiera el 5000. Esto ya sería el escenario peor. De momento, pues no lo parece. Siguiente evento macroeconómico que pudiera tener la fuerza como para mandar el mercado a romper soportes o a romper más resistencias, podría ser el dato de IPC de Estados Unidos, que lo tendremos el próximo día 15. Por cierto, que sobre este dato ayer habló Morgan Stanley y dijo que ellos creen que el IPC subyacente va a salir más bajo de lo esperado. En concreto, creen que va a salir en 0,29% cuando el consenso del mercado está en 0,30%. Y ahora, pues les quería hablar de una cosa realmente extraña. A mí me extrañó mucho cuando lo vi ayer, porque me llamaron la atención varios analistas americanos que en Twitter estaban llamando la atención de que a pesar de las subidas que ha tenido el mercado recientemente, el índice de miedo-euforia de la CNN, como pueden ver, está en miedo. Ayer estaba más abajo. Al final cerró, por lo que veo, a media sesión estaba como por aquí. Y al final cerró en 44 dentro de la zona de miedo. Esto es muy raro cuando el mercado lleva ya varias jornadas subiendo y además con amplitud. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por ley de sentimiento contrario, poco peligro hay. Porque el peligro está aquí, claro, cuando se mete en estas zonas de euforia o extrema euforia o extrema complacencia. Entonces que está en miedo. Es decir, que por ley de sentimiento contrario, sigue permitiendo teóricamente mayores subidas. No sé, un dato raro. Me ha llamado mucho la atención. Más noticias durante la noche. Biden parece querer aumentar los aranceles sobre los vehículos eléctricos de China. Y también comentar cómo ha terminado la sesión en Asia. El Nikkei cerró subiendo 0,41% y la bolsa china se está moviendo sin rumbo fijo, pues más o menos plana. Terminamos de repasar el paper de Goldman al cierre de ayer antes de despedirnos. Los desequilibrios del MOC, órdenes Market on Close, terminaron con una compra de 980 millones, una compra bastante modesta. Y el VIX no para de bajar. Menos 2,38% del VIX hasta tan solo 12,69. Es decir, estamos ante volatilidades muy bajas y no se ven estructuras en el mercado para apostar demasiado fuertemente a subidas de volatilidad a pesar del bajo nivel en el que nos estamos moviendo. Interesante alguna cosa que dice por aquí, como que vale que los volúmenes fueron bajos, pero que hay bastante liquidez. Sorprendentemente que hay compras corporativas, mucha recompra de acciones propias otra vez. Hay que recordar que ya se terminó el blackout de recompras. También compras de los CTAs. También compras de los gestores de fondos pasivos. En fin, que por debajo de la superficie, como hemos visto en los puntos cuantitativos, sí que hay compras y sí que hay movimiento. Y también hay cierre de cortos. Ayer la cesta de valores con más cortos, pues terminó subiendo un 2%. Y aquí en el comentario de volatilidad, pues se ve, dicen que los clientes se están concentrando a efectos de volatilidades y demás en la publicación del IPC el día 15. Y ahí están haciendo sus apuestas. Y que de momento esperan que el volumen permanezca, perdón, la volatilidad permanezca muy baja. Y desde aquí, o sea, desde hoy hasta la publicación del IPC, que sería el miércoles, tan solo descuentan un movimiento en cualquier dirección las opciones de un 1,17%. Y para hoy, viernes, tan solo descuentan las opciones un movimiento en cualquier dirección máximo de un 0,41%. Por lo tanto, como ven, las manos fuertes en los mercados de derivados no esperan grandes cosas ni grandes movimientos para la jornada de hoy, salvo sorpresas. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales. Pues me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias por estar ahí. Todos los amables escuchantes, les deseo que pasen una muy buena jornada. Hasta pronto, gracias.